Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última. Esta es la última temporada aquí. Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno, conmigo mismo, a nivel familiar. Entiendo que después de 22 años aquí sé lo que significa ser jugador de este equipo. Para mí el mejor equipo del mundo.